sean muy bienvenidos al canal gracias por estar aquí en el vídeo del día de hoy les estaré mostrando cómo hacer un pozole verde de pavo es una receta muy rica nosotros en casa nos gusta mucho es una opción más para ese delicioso pozole mexicano que muchos de nosotros nos encanta básicamente los pozoles que hay muchos pero los básicos digamos los que más se ven es el pozole rojo el pozole verde como éste y el pozole blanco en el blanco no es uno de mis favoritos pero el rojo es el que a mí más me gusta y hoy estamos haciendo el verde que éste también me gusta especialmente con pavo me encanta así es que eso lo que le voy a estar mostrando hoy espero que les guste la receta gracias por estar aquí y los invito como siempre a que nos regalen un like a que compartan ya que se suscriban si todavía no lo han hecho ya que eso es muy importante para que el canal siga creciendo así es que nuevamente gracias gracias y ahora vamos al proceso tengo aquí un pavo de 13 libras partido a la mitad porque la mitad la voy a hacer pozole vamos a hacer un pozole verde y la otra mitad la vamos a hacer estilo salvadoreño así es que así está el pavo entonces vamos a pasar la mitad que va al pozole a la olla no tengo que cortar en piezas y éste lo vamos a hacer estilo salvadoreño hasta el pescuezo y parte de la cola del pavo de la cola del pavo que se va a ir al pozole voy a empezar poniéndolo en la olla lo puse la mitad de aquí entera pero no como se dice no cabía bien entonces lo fui cortando en piezas no sé lo que está de aquí el hueso de este pavo este es un pavo orgánico entonces el hueso que saque del pavo voy a poner un pedazo de cebolla del tamaño que quieran voy a poner digamos tres ajos grandes porque esos están chiquitos una hoja de laurel grande vamos a poner orégano pueden poner seco o fresco este es orégano cubano orégano orejón como ustedes le llamen en el salvador le llamamos orégano de castilla está partido porque vamos a poner apio una rama de apio puedes poner unas ramitas de menta y aquí tengo otro tipo de orégano fresco pero como dije si no tienen fresco pueden poner seco salvia y una hierba que a mí me encanta mucho y es de pasote voy a poner un poco de pasote y voy a dejar una ramita de pasote para la salsa la salsa lo tengo tengo los ingredientes para la salsa pero esto se los voy a mostrar en el siguiente paso ok voy a lavarme las manos porque tengo que poner agua aquí y sazonado aquí ya le puse agua ponemos agua hasta que cubra yo estoy esperando que el filtro filtre valga la redundancia un poco más de agua voy a poner una cucharadita de comino las hierbas aromáticas son importantes pero no pongan demasiado para evitar que el caldo vaya a quedar demasiado ácido porque las hierbas aromáticas pueden llegar a dar un caldo ácido una cucharadita de sazonador casero aunque es verde pero estoy poniendo especias y eso es todo sal al gusto voy a poner sal sal de mar o el tipo de sal que ustedes utilicen para sazonar si no quieren o no tienen sazonador casero ahí está la receta en el canal pueden ir a verla pueden poner consomé de pollo la razón por la que yo uso el sazonador casero porque yo no puedo comer el consomé de pollo pero si ustedes pueden pueden agregar consomé de pollo en vez de sazonador casero y un toque más de comino ok ya una vez que mi agua esté que haya filtrado entonces voy a agregar un poco más para que lo cubra este caldo se va a convertir en su base líquida del pozole y acá vamos a desmenuzar el pavo y vamos a agregar los granos de maíz que ya está cocido yo voy a utilizar de lata si ustedes quieren coser el maíz y hacer todo el proceso lo pueden hacer pero yo estoy siendo práctica y voy a utilizar el de lata entonces por eso es bien importante que este caldito quede quede sazonado muy bien pero que no quede sobre sazonado porque eso se va a convertir en nuestra base bien vamos a dejar esto aquí y ahora vamos a la salsa bueno para la salsa verde para el pozole tenemos yo voy a utilizar chile pasilla y estoy utilizando un pimiento dulce normal porque este chile salió picante no voy a poner jalapeño y estoy removiendo las semillas y las venitas lo mejor que puedo eso ya dependerá de su gusto personal si ustedes lo quieren muy picante lo pueden dejar picante no hay problema yo en lo personal lo dejaría picante pero voy a compartir un poco de este pozole con alguien que no come picante entonces estoy reduciendo un poco eso bueno una vez que tenemos esto le voy a dejar las cantidades en la lista de ingredientes vamos a ver acá, acá está ya el chile, acá está el pimiento normal estoy utilizando 8 tomatillos pueden utilizar tomate verde del normal también si no tienen tomatillos este tomatillo tiende a ser ácido son más o menos de tamaño mediano digamos no son demasiado pequeños ni demasiado grandes tengo 8 voy a utilizar media cebolla mediana tres dientes de ajo grandes una hoja de laurel tengo acá una ramita de pasote esto es opcional no lo tienen que utilizar si no lo tienen y vamos a utilizar también cilantro pero el cilantro lo vamos a agregar a la hora de a la hora de licuar la salsa no la vamos a cocinar porque esto va cocido ahora las especias en las especias tenemos acá una cucharadita de culantro coriandre o semilla de cilantro seca tengo una cucharadita de orégano y ahí tengo aunque no se ve un cuarto de cucharadita de tomillo un cuarto de cucharadita de pimienta negra y tengo acá una cucharadita de comino en polvo se puede ver allí esas son las especias que voy a estar utilizando para sazonar la salsa vamos a poner esto en una olla y ahora les muestro vamos a colocar todo esto acá pimiento esto es lo que le va a dar el color verde y el sabor al pozole son tres chiles grandes los que estoy utilizando ustedes pueden agregar la cantidad si ustedes quieran ahí va el ajo y el epazote ponemos todas las especias estaban enteras porque lo vamos a licuar y voy a poner acá en la salsa bueno debería de ser una cucharada grande pero voy a poner varias de estas tenemos que una cucharada de salsa inglesa o salsa de soya eso sirve para acentuar más el sabor es opcional no lo tienen que hacer y vamos a poner acá dos tazas de agua el tomate así le va a soltar su líquido entonces no queremos agregar tanta agua aquí porque tenemos allá el caldo del pavo entonces queremos que esto quede esta es una especie de sazonador digamos líquido pero no queremos que quede demasiado con demasiado líquido porque queremos que el sabor se concentre vamos a poner esto a cocinar una vez que esto ya empiece a hervir y el tomate se vea cocido no tiene que quedar bien bien cocido debió de hacer unas partes y también verdes entonces lo vamos a apagar y dejar enfriar antes de licuar y acá sazonamos con un poco de sal pero ya eso sale al gusto aquí nuestro pavo ya está cocido el pavo es un poco más duro que el pollo entonces tengan en cuenta eso a la hora de hacer este platillo a la hora de cocinar pavo porque es más duro toma más tiempo no importa que tan tierno esté el pavo de todos modos va a tomar más tiempo que un pollo este estuvo en más o menos dos horas una hora y media es que a mí me gusta que quede bien blandito también entonces esto es lo que estoy haciendo estoy sacando las piezas del pavo del caldo este caldo lo voy a colar que se lo voy a mostrar y luego vamos a agregar en este caldito el maíz la salsa ya los vegetales para la salsa ya están cocidos ya están fríos no completamente fríos pero ya están fríos pero si no están hirviendo digamos esta es la pechuga lo vamos a dejar que se enfríe un poco antes de desmenuzar ok vamos a colar ahora el caldito ya he lavado la olla ahora voy a poner el caldo de nuevo y voy a agregar el grano de maíz este ya lo ya lo lavé estoy utilizando a ver este que dice estilo mexicano sin conservantes y en los ingredientes que es lo que quiero que vean a ver si la cámara me permite aquí tiene solo maíz agua y sal seguro que tal vez tiene también cual pero solo tiene en la lista tres ingredientes y eso es lo que eso es lo que queremos entonces estoy utilizando la lata grande de 6 libras aquí voy a agregar un poco más de agua aquí voy a agregar un poco más de agua y aquí vamos a agregar la salsa pero a mí me gusta que el maíz se cocine un poco en el caldo antes de agregarle el pavo por eso es que lo estoy poniendo a hervir mientras voy a desmenuzar el pavo ya tenemos el maíz acá está ya el pavo desmenuzado ya tengo los huesos que eso van a ser para hacer un caldo de hueso estoy un pavo tres plantillos así es que aquí se trata de aprovechar todo y esta es la salsa verde que va a dar el color entonces vamos a licuar bien todo esto lo estoy poniendo acá en la licuadora voy a poner todo acá pero les quiero mostrar acá también vamos a poner cilantro y la cantidad de cilantro es al gusto estoy poniendo un manojo de cilantro completo vamos a utilizar más para servir bueno se da una idea de más o menos que estoy haciendo voy a poner el caldo acá este le voy a poner un poquito del caldito de allá para tener suficiente líquido para licuar y eso es todo ya que esté listo esto y que lo vamos a poner a la olla lejos una cosa que me olvidaba es que voy a estar utilizando más o menos media taza de pepita arrostizada me olvidé hasta ahorita que iba a licuar lo vamos a asar aquí un poquito a fuego medio hasta que ya empiece a tomar colorcito y se lo vamos a agregar a la salsa eso es todo bueno aquí está ya la pepita arrostizada no tiene que quedar toda bien dorada porque entonces se va a quemar y ahora va acá a la salsa está caliente pero todo el resto de lo de la salsa está frío entonces está bien bueno ya el maíz ha estado aquí por más o menos unos 20 minutos eso es para que se cocine un poco más y para que agarre el sabor del caldo acá vamos a agregar la salsa tengo más o menos que serán unas 6 tazas de salsa voy a agregar la mitad primero y vamos a ir probando el sabor porque le removí todas las venas y las semillas a los pimientos de todos modos quedó picoso no súper picoso pero sí tiene un sabor espectacular porque la voy a agregar toda la pepita es para darle un toque de sabor y para ayudar a que este caldito quede espeso aunque el maíz si no tienen pepita le pueden agregar un puño de maíz pero el sabor está rico voy a digamos una taza más y lo vamos a probar antes de poner el pavo hay que darle el sabor acá al caldo porque el sabor con el que queda el caldo ese es el sabor final que va a absorber el pavo que tenemos ya desmenuzado o la carne que estén utilizando espectacular la voy a agregar toda porque es poco lo que queda aquí está muy bien de sabor podría dejarlo así pero yo quiero un toque extra de comino entonces voy a poner una cucharadita de comino y en el pozole usualmente te ponen a un lado un cosito de orégano para que tú le agregues extra orégano pero yo casi no hago eso entonces voy a agregar aquí una cucharadita de orégano extra también todo el sabor está en las especias y las hierbas aromáticas que hemos agregado antes aquí no se ocupa con conmé de pollo no se ocupa ninguna otra cosa pero si ustedes quieren pues le pueden agregar voy a agregar una cucharadita dos cucharaditas más de sal porque no agregue tanta sal al caldo ya eso ya es cuestión de gusto personal ustedes lo dejan como lo quieran de sal con más o menos sal eso ya es cuestión de gusto un sabor espectacular yo aquí voy a a la hora de servir me voy a poner hojitas de extra hojitas de pasote y de hierba santa ya les voy a mostrar que eso me encanta con con el pozole verde también con el mole me encanta la hierba santa si sienten que les queda un poquito ácido por la por la el tomatillo le pueden agregar un toque de azúcar esta es la cola del pavo esa la deja entera ya ya llegó al sabor que yo quiero entonces voy a empezar a poner la carne del pavo para que absorba el sabor y aquí van calculando todo depende de con cuánta carne ustedes lo quieren si lo quieren bien carnudo pues se lo echan todo si no lo quieren tan carnudo le ponen menos pero el mío creo que si se lo voy a poner todo para que quede con bastante carne por lo general a mi no me gusta el pozole con mucha carne pero a este le vamos a poner todo está caliente el recipiente así se lo voy a poner todo para que quede bien bien carnudo a mi me gusta más el maíz que la carne pero este pavo está muy rico así es que lo voy a disfrutar otra opción es que a la hora de servir se le puede poner elote tierno cocido crudo o sea congelado o fresco que estén enrayado o de lata eso les voy a mostrar a la hora de servir el el plato de la foto a mi me gusta mucho con elote tierno se puede utilizar solo el grano de elote sin este maíz ya seco y también queda muy rico el pozole de pollo lo he hecho así y a mi me gusta mucho otra de las cosas es que en este pozole yo utilizo también la piel del pavo por eso es que a veces esto casi no lo comparto porque hay muchas personas a las que no les gusta la piel y pues no se van a comer el pozole y todo esto la mayoría de lo que llevo aquí es orgánico excepto el maíz si yo encontrara este maíz orgánico pues también se lo pondría orgánico pero no se encuentra ni seco para cocer ni en lata así es que pero el pavo sí entonces regalar algo así que porque lleva la piel una persona tal vez no se lo va a comer no sé para mi sería un desperdicio así es que hay que cuidar las cosas que llevan mucho trabajo llevan recursos también porque si se gasta no es malo compartir pero también queremos que las personas con las que compartimos aprecien nuestro duro trabajo y nuestros recursos por supuesto pero eso es una opinión personal verdad cada persona verdad como quiera entonces prueban de sabor ya aquí de nuevo y si necesita más sal, más comino más que más pueden necesitar más caldo si lo quieren más jugoso este va a quedar espesito por la pepita para mí así está bien así es que ya ustedes lo pueden lo pueden ajustar bueno vamos a dejar esto y una vez que le ponga el pavo yo lo dejo a que empiece a hervir lo cubro y lo dejo que hierva unos 15 minutos no es porque necesite cocinarse pero para que todos los sabores ahí se mezclen muy bien entre ellos y cada uno absorba el sabor del otro así es que una vez que empiece a hervir cubrimos, bajamos a fuego medio-bajo y 15 minutos eso es todo bueno aquí está el pozole ya listo para servir voy a acompañarlo con limón cebolla, cilantro, elote y tengo lechuga puede ser repollo pero eso ya es cuestión de gusto personal y también lo sirven al lado con un poco de orégano seco si la persona quiere agregarle extra orégano y tengo una salsita por aquí que es como jugo de limón, tomate, es una salsita que yo hice pero ya tiene limón entonces si agrego la salsa no voy a agregar limón pero eso ya es cuestión de gusto personal y el elote que estoy utilizando es este tipo de elote de esta tienda, es una tienda en línea les voy a publicar un video no sé si va a ir antes o después de esto de todas maneras abajo una vez que esté listo el video les voy a dejar el link pero así es como lo voy a acompañar y así es que este es me estoy preparando para la foto pero básicamente eso es todo, tortilla si quieren yo no voy a utilizar tortilla voy a utilizar mucha lechuga porque ya voy a comer aquí dos tipos de maíz pero ya es cuestión de gusto personal me gusta también con taquitos dorados de requesón pero hoy no voy a hacer taquito así es que esta es la forma como yo lo voy a servir lo pueden agregar como dije, tortilla, nopal asado también pueden ser totopos de maíz o tajadas de plátano pero en el Salvador le llamamos a tostadas de plátano verde con eso también se puede acompañar eso ya es opcional y es cuestión de gusto personal así es que espero que les haya gustado la receta gracias por estar aquí, por ver el video hasta el final y no olviden suscribirse si todavía no lo han hecho regalarnos un like si te gustó este video y compartirlo con otras personas para que nuestro canal siga creciendo ya que eso es muy importante así es que gracias por estar aquí y los espero en un próximo video bueno y así es como yo me voy a servir mi pozole aquí estoy poniendo hierba santa es una hoja grande les voy a dejar una fotografía por acá cebolla, cilantro, lechuga y un poco de elote y así es como yo me lo voy a servir tengo los huesos del pavo acá están voy a utilizar perejil, cilantro, apio, cebolla voy a poner unas 4 zanahorias y unos dientitos de ajo en la olla de cocimiento lenta cocción lenta, es la expresión más apropiada y agua y ahí está estoy poniendo semillas de cilantro salvia que estoy secando hierbas de de las hierbas aromáticas que yo estoy cosechando y esta es parece orégano pero no es orégano cuando me acuerden les dejo eso es todo lo voy a dejar aquí toda la noche hirviendo porque lo voy a poner en high porque quiero que esto suelte rápido todos sus nutrientes porque mañana voy a hacer el pavo la otra mitad del pavo estilo salvadoreño y quiero este caldo para que con este caldo de huesos a picuar la salsa y por eso estoy haciendo la mitad de los huesos de otra manera pues pondría esta parte de los huesos en el refrigerador o en el congelador y esperaría la otra parte para poder tener todos los huesos juntos pero como quiero utilizar este caldo para la salsa entonces estoy haciendo la mitad de los huesos también hoy